Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Y este vídeo lo voy a hacer en el ordenador, ya que me he descargado una versión del Captain Tsubasa, ¿vale? Una versión, la que está en Steam, bueno, pues una versión de ese juego. No es el de Steam, es fuera, digamos que piratas y entre comillas. Y básicamente me lo he descargado para hacer pruebas y ya que estoy, digo, bueno, vamos a probar a grabar un vídeo con esta versión, desde el PC. En lugar de grabar con la capturadora desde la Switch, pues grabar desde el PC. Y lo que hoy os voy a traer es un tutorial o una explicación de cómo crear vuestro personaje perfecto o lo mejor posible, ¿vale? De lo que sería, bueno, el modo Nyugir o el modo nuevo héroe. Antes de empezar ese modo, os recomiendo hacer el Tsubasa porque os da puntos. Os da puntos y encima cogeis soltura con el juego, ¿vale? Y cuando habéis hecho el Tsubasa, pues os recomiendo gastar todo vuestro dinero en sobres. ¿Qué sobres? Bueno, pues podéis gastar en los más baratos que hay, que os sale un pupurrí de todo. O podéis ir a una posición en concreto si os interesa y podéis gastar ahí. Eso ya un poco a gustos de cada uno, tampoco importa mucho. Una vez que habéis gastado ahí todas vuestras monedas de Tsubasa, ¿vale? Pues tenéis que ir al modo nuevo héroe y elegir una de las tres escuelas. La historia, o sea, cambia la historia. La historia de la liga de nuevos héroes. Que no influye en vuestras estadísticas, ¿vale? En las estadísticas de personajes simplemente cambian la historia, cambian cosas que ocurren. Y luego, lo que es Japón, con la selección japonesa la historia es la misma. No importa qué colegio hayáis elegido o qué posición. Lo que sí es muy importante a la hora de elegir el colegio es tener en cuenta una cosa que son las azallas y los éxitos. Aquí en el juego tienes en todos los partidos una especie de misión. Bueno, sí, una misión. Que tú si la completas, o sea, la puedes no completar. Puedes completarla con un rango que se llama éxito y con otro rango que se llama azalla. Pues si tú la completas, lógicamente si la completas con hazaña te da más que con éxito. Pues tú cuando la completas te da puntos. Y con esos puntos pues tú luego los utilizas en el menú de entrenamiento aquí. Para subirle pues las estadísticas a tu personaje. Ignorar lo que vais a ver ahora porque esto es una prueba que he hecho modificando el juego, ¿vale? Para ver si importaba mucho, si un jugador todo perfecto se notaría y no se nota. No se nota en absoluto el jugador todo perfecto. Importan muchísimo los movimientos. Sin movimientos da igual lo perfecto que seas, que no vales para nada. Bueno, pues básicamente aquí. Cuanto más completes esos éxitos y esas azallas. Pues más puntos de habilidad te dan. El toho, el éxito barra azallas pues es meter 2 y 4 goles, ¿vale? Para éxito 2 y para azallas 4. El toho siempre es lo mismo, meter goles. En el musashi puedes elegir. Antes de cada partido te dan 3 opciones y eliges. Y suelen ser por regates, tiros o pases. Sin mal no me equivoco. Regates, pases y entradas, algo así. Se atendan a elegir y eliges antes de cada partido. Y se trata de conseguir una buena puntuación con eso. No sé si es A más o B más, S, algo así. Dependiendo de la puntuación que consigas, pues te dan más o menos puntos. Lo dicho, te lo pone antes de cada partido. Y luego con el furano se trata de conseguir un... De equipo, ¿vale? De conseguir una puntuación de A o S. O sea, si consigues una A, pues te dan el éxito. Si consigues la S, te dan la zaya. Ahora vamos a hablar de todo eso. Pues eso, tenéis que tener en cuenta eso. Para, bueno, el furano es de meter goles. Es un poquito más complicado que el resto de algunos partidos. El de musashi es para vuestro personaje. O sea, con vuestro personaje tenéis que... O hacer entradas o hacer regates. Dependiendo de lo que hayáis elegido antes del partido. Y el furano se trata del trabajo en equipo. De que como equipo, no importa vuestro personaje ahí. Que como equipo, pues consigáis esa puntuación. ¿Qué más cositas? Eso por un lado. Yo recomiendo el furano. Porque es bastante más sencillo, ¿vale? Porque si metéis goles, ya os cuentan. Activáis la zona V, os cuentan. O sea, es más fácil conseguir la puntuación de equipo que conseguir la puntuación con vuestro personaje o meter goles. O sea, que yo recomiendo el furano. Pero bueno. Soy ya a gustos de cada uno. Creo que era el furano, si no me equivoco. Eh, o no era la... Yo juraría que era el furano. Aunque igual la estoy liando ahora. Sí, era el furano, no el furano. No me equivoco, sí. Estos señores contra los que me voy a enfrentar. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, antes de empezar el New Hero, tenéis que pensar muy bien qué personaje queréis. Los personajes tienen unas características, ¿vale? Tienen, vamos a mirarlo aquí. Tienen cinco características. Estadísticas, bueno, da igual. Pues cada una de ellas hace algo. Son buenas para algo. Esto afecta el juego en equipo. O sea, el juego en ataque, perdón. Esto afecta tu defensa y tu juego en defensa. La potencia, pues afecta a temas como los tiros. Cuanta más potencia tengas, más fuertes van a ser los tiros. La velocidad afecta a tu velocidad de movimiento. ¿Vale? Barra de gates, etc. Y la técnica, pues hace que se cargue, por ejemplo, más rápido la barra de tiro. Y afecta a las técnicas. Cuando lanzas un pase, cargas más rápido. Los remates cargas más rápido y esas cosas. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, dependiendo de qué tipo de personaje quieras, pues tendrás que centrarte en una de las características. Eliges una que sea tu prioritaria, ¿vale? Y vas a por esa característica hasta el final. O si no, si lo que quieres es un personaje equilibrado, pues puedes hacerlo equilibrado. Que te quedará más o menos todo en unos 80 puntos. 70 y algo, 80, dependiendo de lo bien que lo hagas. 80 y algo. Si lo haces decente, pues entre 80 y 90. No llega a 90, pero entre 80 y 90 te queda por ahí un personaje más o menos. Y por qué es importante que elijáis una de las características. Porque ahí es donde vais a tener que gastar vuestros puntos de habilidad. Cuando os dan puntos, vais a esa característica y los gastáis. Yo no puedo, porque ya lo tengo todo a tope, pero se entiende. Lo máximo que podéis conseguir con cada habilidad es 99 puntos. Entonces, pensar en qué tipo de personaje queréis. Si queréis un delantero que meta muchos goles de cerca. O sea, necesitáis potencia, básicamente. Queréis acercaros la portería y potencia. Necesitáis uno que haga velocidad. Porque queréis correr por las bandas o lo que sea. Necesitáis técnica. Porque queréis, por ejemplo, como Chubasa. Aprender su tiro y tirar desde lejos constantemente. Para alcanzar al equipo contrario. Pues podéis aprender técnica y un poquitín de potencia. Sois defensa. Si queréis aprender, pues defensa. Pues aprendéis defensa. Y podéis aprender, pues yo que sé, un poco de técnica. O de potencia o defensa velocidad. También está bien, bueno. Al final os va a dar para una característica a tope. Para que la subáis al 99. Y luego el resto, pues os van a quedar en sobre 70. Más o menos. Alguna 80 si le dais puntos y cosas así. Por eso digo que podéis priorizar una. No podéis priorizar más de una. Porque no os van a dar los puntos. Eso por otra parte. Vale. ¿Y qué más importa aquí? Pues también importa que elijáis muy bien a vuestros compañeros. Vamos a ir al tema de amistad. Cuando empezáis, ahora, cuando empezáis. Y luego, antes de... O sea, cuando ya entráis en la selección. Os dan de elegir a 5 compañeros vuestros. Vale. Tenéis que elegir 5 cartas. Las cartas las conseguís en la tienda, como he dicho. Y yo lo que... Yo si fuera vosotros... Mira, aquí no aparecen todas. Vale. Aquí aparecen solo a los que yo tengo amistad. Si yo fuera vosotros, miraría todas las cartas antes de elegir ninguna. Miraría los movimientos. Miraría las habilidades. Y ya está. Los combos no tenéis que mirarlos porque esto es como ganan ellos amistad. Movimientos y habilidades. Y aquí, pues básicamente, podéis mirar los tiros. Podéis mirar las cosas que os interese. ¿Que quiero un tiro potente? Bueno, pues voy a ir a los tiros a ver qué tiene el tiro más potente. Y subo la amistad con ese personaje a tope para, bueno, para conseguir su tiro. ¿Que quiero pases? Pues miro a ver los pases, que más me interesa y tal. Quiero un regate, lo mismo. Por ejemplo, quiero a los Tachibana porque quiero hacer el dúo con los Tachibana. Y quiero el aéreo este que tiene potencia SS. Bueno, pues me hago amistad con uno de los Tachibanas. Es de sobra. Y ya prendes la catapulta esta. Lo que sea. Vale, así. Hay algunos que no tienen tiro, ¿vale? Este, por ejemplo, pues es el señor portero, no tiene tiro. Pero tiene una entrada, bueno, un poquito indecente. Nita, por ejemplo, tiene un regate que es bueno este. Básicamente, miraría muy bien todos los personajes, ¿vale? Y me enfocaría en uno. O sea, tienes que elegir cinco. Porque no te queda otra. Por favor, no agarro oído, que no tengo otro momento para grabar. Elegís cinco personajes porque nos queda otra. Pero me enfocaría en uno. Elijo uno, que es el principal que quiero. Quiero muchísimo. O sea, me haría como una lista, ¿vale? Cojo los cinco. Y me haría de... El que más me importe, el primero. Luego, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué? Porque cuando tengáis luego que elegir los grupos, antes de los partidos, pues no os van a coincidir los cinco en el mismo grupo. Y entonces tendréis que decantaros por alguno. Y así, pues os decantáis por el que más os interese. Y si el que más os interese aparece en diferentes grupos, pues miráis los otros cuatro y a ver cuál os interesa, ¿vale? O también miráis al que os interesa con cuál os da más amistad, con cuál hay un combo mayor. Entonces eso. Lo principal, elegir una de las tres escuelas para conseguir las hazañas. Aconsejo el furano. Segundo, elegir cinco cartas con cinco habilidades o movimientos que queráis. ¿Vale? Puede ser movimientos o habilidades. No tiene por qué ser por narices los movimientos. ¿Veis? Hay, por ejemplo, aquí habilidades. ¿Vale? Por ejemplo, este señor, Wakashimazu, pues no quiero ni... Si fuese defensa yo, pues no quisiera, no me interesaría, por ejemplo, en ningún movimiento suyo. Bueno, a lo mejor este. Pero me puede interesar esta habilidad, la de muro inexpugnable. Que aumenta mucho la potencia de mis movimientos de bloqueo. Entonces, por eso, tenéis que mirar todo. También las habilidades. Y también podéis pensar vuestro personaje, enfocarlo. Yo, por ejemplo, en la Switch, pues me he hecho un personaje para enfocarlo... O sea, para centrarlo con el combo con estos dos hermanos. Entonces, me he subido la amistad con estos. Simplemente para conseguir los vínculos. Vínculo con Masao. Y conseguir el vínculo con Kazoo. Porque sí, al estar ellos en campo y estar yo, pues me aumenta mi velocidad y mi defensa. Todo es pensarlo. Como podéis hacer hasta 20 personajes sin borrar ninguno. O sea, podéis hacer todos los que queráis. Ese es infinito. Pero 20 sin borrar ninguno. Así que nada. Madre mía, esto es broma, ¿verdad? Vale, luego de esto, ya tenéis vuestro personaje. Tenéis vuestra posición. Ya sabéis que queréis jugar muy bien. Vamos a hablar de los movimientos de entrenamiento. De los objetos de entrenamiento, perdón. Aquí, pues como he dicho, he modificado el juego. Tengo todos los objetos. Bastante tochos. Muchos de ellos. O sea, mucha cantidad. Vale, tenéis... Digamos que... Bueno, hay tres tipos de objetos, por así decirlo. Tenéis objetos para subir vuestras estadísticas. Que puede ser, pues, la técnica, la potencia, la defensa... El ataque o la velocidad. Tenéis los cinco gozos, pues podéis subir las cinco. No recomiendo... O sea, a ver, sí y no. Puedo recomendar y no esto. Pero antes que estos cinco, el que tenéis que buscar sí o sí... Es el brazalete de oro. Si queréis subir vuestro personaje a tope, lo máximo que se pueda... Tenéis que conseguir brazalete de oro. ¿Y cuántos? Pues hay que hacer cálculos. La liga de nuevos héroes. No sé cuántos partidos son ahora. Dejadme mirarlo un momento. Este es el quinto partido. Y no sé si son seis. Creo que son seis. Creo que esta es la semifinal y quedaría la final. Luego tenéis... Bueno, pongamos que aquí son seis. Luego tenéis otro en los entrenamientos con Japón. Serían siete. Luego tenéis otros tres, que serían diez. Y luego tenéis otros tres, que son los cuartos, semifinal y final. Que serían unos trece. Pues eso, con unos trece, catorce. Que si queréis, más o menos, brazaletes de oro. Bueno, podéis conseguir quince si queréis. Pero... Con el primer partido, que no importa mucho. Y el que es contra Alemania, que lo perdéis sí o sí. Porque es seis cero. Pero bueno, con trece brazaletes de oro. Ya os da para hacer un personaje. Bien a tope. ¿Y por qué el brazalete? Pues porque aumenta bastante todas tus estadísticas. ¿Vale? Todas. No son como los otros, que es ataque, defensa y no sé qué. No, este te aumenta a todas. Luego del brazalete, de estos brazaletes, que te suben eso. Tenéis cositas, que te suben la amistad. ¿Vale? Tenéis, pues, la cinta veroz, que te aumenta un poco los puntos de amistad. No, perdón. Estos son de habilidad. Cinta de vínculo, eso, que te suben la amistad. Luego tenéis esta, la pulsera negra. Que te suben la amistad con quien tengas como compañeros. O sea, en tu equipo y demás. Y luego aquí la pulsera blanca con quien no sean tus... O sea, la pulsera blanca es con quien sean tus compañeros. Y esta con quien no sean tus compañeros. Estas pulseras son para subir la amistad. Antes que la blanca o la negra, pues, hombre, claramente recomiendo la cinta. Porque hace que suba un poco más fácil. Pero a todos. Que sea más fácil, pues, a unos y hasta a otros. Bueno. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos esto, que mejora bastante las habilidades de un compañero durante un partido. Que la verdad es que no importa mucho. Porque no queda en nada. Luego tenemos la cinta feroz. Que lo que hace es que consigas un poquitín más de puntos de habilidad. Obtenidos en partidos. Así que, bueno. Tú cuando acabas el partido. Que esto no lo he dicho. Esto iba después. Tú, dependiendo de lo que hagas en el partido. Que son entradas, regates, tiros. Todas esas cosas consigues una puntuación. Cuanto mayor sea tu puntuación. ¿Vale? La puntuación empieza en D. Y sube hasta los 3 S. O sea, puede ser. E, D, C, B, A, S, S, S y S, S, S. Pues, cuanto mayor sea tu puntuación. En cada una de las cosas. O la global. Pues, mayor van a ser los puntos de habilidad que te dan. O sea, más te van a asumir tus estadísticas. Y con esta cinta feroz. Pues, lo que hace es que. Consigas un poquitín más de puntos. Luego, ¿qué más tenemos? Que me estaba callado. El peto de la amistad. Un poco más fácil obtener puntos de amistad. De los combos de conexión. Y, bueno. Y hay cositas varias. Y luego aquí, pues, tenemos dos libritos. ¿Vale? Que estos son también muy importantes. Utilizarlos con cabeza. Y esta es. Se reducen los puntos de habilidad obtenidos. Cuando la valoración sea A o menos. Lo dicho. Cuando consigas la A o menos. En lo que acabo de decir. Haciendo regatas, entradas y demás. Que tienes también una valoración general. Si consigues A o menos. Pues consigues menos puntos. Pero con ese o más. Pues consigues muchos más puntos. De los que conseguirías sin este libro. Y el libro de datos viejos. Es al contrario. Cuando tengas A o menos. Pues consigues más puntos de habilidad. Y luego este libro. Libro de datos preciados. Lo que hace es que te aumenta. Un nivel. Lo que hayas obtenido. Por ejemplo. Si en tu entradas. Obteniste una A. Pues con este libro. Te va a aumentar a una S. Si en regates. Obteniste una C. Pues te va a aumentar en una B. O sea. El resultado final. La puntuación final. Que tú hayas conseguido. Cada una de ellas. Te va a aumentar en un nivel. En un escalón. Si has conseguido ese. Pues te aumenta a ese S. Está bastante bien. Yo lo recomiendo bastante. Porque te sube muy fácil. Y jugando un poquitín con tu personaje. Está bien. Y luego tenemos. Balón de oro. Que sube el máximo. Los niveles de carta. De todos los jugadores. Pues eso. No hay mucho más que decir. Ahora vamos a ver las cartas. Y vamos a ver. Bueno. De hecho ya la hemos visto. Pero no he dicho una cosa. Que es el tema de la amistad. Que la vamos a toquetear ahora. Y luego tenemos. Libretas de entrenamiento. Que completas el 30% de las misiones. Cuya condición es alcanzar. Un cierto rango o superior. Para desbloquear misiones de conexión. Bueno. Un segundito. Pues ya estoy. Vale. Vale. Sin acabar con el tema este. Que os puedo yo recomendar. Pues por supuesto que os recomiendo. Si o si. O sea. Esto no hay discusión alguna. Que tengáis puesto. El brazalete de oro. El brazalete de oro. Es obligatorio. Y cien por cien por cien. Luego también recomiendo bastante. El balón de oro. Porque sube los niveles al máximo. De las cartas. Y así puedes conseguir antes. Y más fácil. Todas las habilidades y demás. Y luego. Y luego. Aquí como tercera opción. Pues podéis variar. Podéis poner el libro de entrenamiento. Por ejemplo. Que cuando esté el 30% de las misiones. Pues ya. Desbloqueáis la misión de conexión. Y con esa misión de conexión. Pues podéis desbloquear. Técnicas. Tochas. Y cosas así. O podéis poner. Libro de datos preciados. Que os aumenta uno los puntos. Y así pues os resulta más fácil. Fácil. Conseguir más puntos. Básicamente. Ay madre mía. Podéis potenciar algunas. De las cinco. De las cinco estadísticas. Vale. Así. Bueno. La conseguís un poquitín antes. Que tampoco es que haya mucha diferencia. Teniendo el brazalete de oro. Pero bueno. Algo es algo. O podéis. Pues por ejemplo. Subir la amistad. Con la cinta de vínculo. O así. Todos los personajes que habéis elegido. No están en vuestro equipo. O sea. No son compañeros. Pues la pulsera negra. O yo que sé. También podéis. Si sois muy buenos. Si conseguís siempre es eso más. Pues podéis poner. Libro de datos. Detallado. Que va a ser bastante útil. Y antes que utilizar el libro de datos viejos. Yo utilizaría el preciado. Porque el viejo lo que te hace. Es cuando tienes una o menos. Pero es que con el preciado. La vas a conseguir bastante fácil. Entonces bueno. Yo el que utilizo. Es el libro de entrenamiento. Porque así pues eso. Desbloqueo antes las misiones de conexión. Vale. Esta es mi recomendación. En cuanto a objetos que utilicéis. Ahora bueno. Cada uno lo utiliza un poquito. Como quiere. Lo mismo. De cada objeto. Yo os recomiendo tener el máximo. Que vais a encestar. Que son unos 13. Luego. Hemos visto aquí la amistad. Y una cosa. Es el nivel de la carta. Que las cartas tienen un nivel. Y este nivel. Pues lo subís. En función de. De cuantas cartas. Compráis en la tienda. Y luego tenéis la amistad. Que la amistad lo mismo. Empieza con S. O sea. S es el más top. Y va hasta el D. Aquí. Lo top es el C. Vale. O sea. Tenéis. C. D. Y E. Aquí el top es el C. Y no sé por qué. Esta está en B. Llego que es C. Y luego está en B. Bueno. Este jugador. Por ejemplo. Con Hyuga. Lo tengo en amarillo. Y eso es que ya estoy en el tope. Que es C. Con esto está Chibana. Y ya estoy en el tope. Que es C. Al parecer con este señor. Pues puedo aumentar hasta el B. Bueno. También es verdad. Que este señor. No me da casi nada. O sea. Lo que me da. Basuras un poquitín. Y estos señores. Pues dan cosas más. Torchas. Entonces bueno. Con la selección japonesa. Vais a poder aumentar hasta el C. Entonces no hay problema. Y según vayáis aumentando de rango. Pues lo dicho. Vais desbloqueando. Aquí habilidades. Cositas. Movimientos. Y luego aquí debajo. Y misiones de conexión. Que ahora no tengo ninguna. Ah vale. Sí. Así que tengo. Perfecto. Pues aquí vais a desbloquear las misiones de conexión. Con el librito ese negro. Que os he dicho. Y las misiones de conexión. Pues son para conseguir técnicas. Técnicas exclusivas. Por así decirlo. Y como veis. Pues yo tengo algunas al 60 y al 50%. Porque gracias al libro. No tengo que llegar al 100%. Vale. Gracias al librito ese que os he enseñado. Y pues que cosas tenéis por aquí. Pues tenéis muchas cosas interesantes. A ver algo que hay así muy chulo por aquí. Mira el pase del tigre. Que lo podéis conseguir aquí. Y aquí está. Si consigues A o más. En cuatro. O sea en pases cuatro veces. Pues al tener el librito ese en las narices. Con hacerlo dos. Si no me salen mal los cálculos. Pues ya lo podría conseguir. Y bueno. Hay cositas. Cositas chulas. Ahora no son tan tan chulas. Porque bueno. Son los jugadores. De Japón. Y bastante básicos. Bueno por ejemplo. Está el tiro del halcón. El tiro del halcón con la estrellita. Que es bastante guapo. Está muy bien. Y bueno. Básicamente pues. Dependiendo de los personajes que en el HICE. Tenéis una u otras cosas. Y para hacer las misiones de conexión. No creo que haya mucho que explicar. Tenéis que hacer lo que os ponga ahí. Consigue A o más. En pases cuatro veces. Consigue S o más en pases cuatro veces. Sube de rango. De amistad. A D con Masao. Y esto pues lo podéis hacer. Es sencillito. Si queréis. Pues ponéis el libro este de entrenamiento. O ponéis el librito este que os sube. No perdón. Este no. Este. Que os sube en un apartado. Cada una de las cosas. Entonces aunque consigáis B en pases. Pues os va a contar como una A. Y ya está. O sea. Eso ya lo ajustáis un poquitín como a usted le gana. ¿Qué más cosas deciros? ¿Qué más cosas deciros? Pues básicamente. Este sería el resumen. Que lejáis muy bien a vuestros personajes. Mirando. El tema como he dicho. Bueno. Vamos a ir afuera del todo. A la tienda. Para que veamos todos los personajes que hay. Vamos al editor definitivo. Bueno. Estoy en el ordenador. Podríamos ver el ratón. Que es más sencillo todo esto. Está grabando ¿no? Porque igual estoy aquí dos horas y no graba. Aquí estamos. Vale. Pues como veis. Estos son todos los personajes. Son todos los personajes importantes del juego. Sin más y sin menos. O sea. Todos. Y pues eso. Yo que vosotros. Pues. Antes de empezar. Antes de entrar. Ni siquiera al New Game. Giro. Pues pensarían. Que personaje quiero. Y revisaría. Pues cada una de las habilidades. Que quiero. Por ejemplo. Si quiero ser delantero. Pues la. Los delanteros. Con más. Tiros. Con más remates. Son. El señor Blake. Martin. Que tiene este. Que es. El tiro de Blake. Que es de potencia S. Que es el tope. Los sonicos. Que tienen un remate más poderoso. Son los Tachibana. Que tienen un SS. Bueno. Este señor. Tiene S. En potencia. En velocidad. Tiene una A. En caída. Bueno. Grande. Tampoco. Eso importa mucho. Lo que más tienes que ver a vosotros. Es la potencia y el alcance. Es lo que buscáis. Es un buen tiro. Entonces. En este caso. El alcance es cerca. O sea. Tienes que estar cerca del portero. Cerca donde el área. Más o menos. Porque fuera del área. También puedes. Y potencia S. Luego. El otro señor. Que es el que yo recomiendo más. Pero bueno. Es este señor. Que tiene el efecto. El tiro con efecto. Al estilo 10. Y bueno. También tiene un tiro combinado. Aunque no importe mucho. Tiene este. El tiro con efecto. Al estilo 10. Que tiene potencia S. Como el otro. Pero el alcance es medio. Entonces. Puedes estar más lejos de la portería. Y efectuar el remate igualmente. Y luego. Si subes mucho la amistad con este señor. Pues a lo mejor tienes suerte. Y consigues un tiro especial. Quién sabe. Y luego. Bueno. Tienes el tiro aéreo. Y otras cositas. Y la otra persona. Que tenía un buen tiro. Era este señor. Schneider. Que también tenía. Una potencia S. Y un alcance medio. Aéreo. Al igual que el señor Juan Díaz. Yo opté por Juan Díaz. Más que nada por. Bueno. Porque tenía más cositas. Tenía un tiro aéreo. Y más cositas. También el tiro. Que consigues. Antes del tiro a fuego. Que es el tiro destructor. También es bastante bueno. Entonces. Si buscas un buen delantero. Pues puedes tirar por Schneider. O tirar por Díaz. O tirar por Blake. Según lo veáis. Para conseguir sus cartas. Sus habilidades. Si lo que quieres es un tiro largo. Pues bueno. Puedes buscar tiros. Que sean tiros largos. Como el de Chubasa. Por ejemplo. Este no. Aquí. Vale. Que miras aquí. Largo. Y buscas. Pues yo que sé. Que tenga potencia. La mayor posible. Y tiro largo. Ya te digo. Que el tiro con efecto. Es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Porque no he visto ningún tiro. Que tenga potencia ese. Y que sea largo. Así que bueno. Y si ya has elegido. Por ejemplo. Pues ya he elegido a este señor. Para el tiro. Pues ahora también vas a tener que buscar alguna técnica. Estoy hablando de si eres delantero. Pues coges a los personajes. Pasas habilidades. Y miras un poco. Te interesa la potencia. Te interesa mucho la potencia. Por aquí. Pues no vemos nada. Vamos a este señor. Que es delantero. Aquí vemos. Que tiene un luchador potente. Que aumenta mucho. Tu estadística de potencia. Pues entonces. Puedes coger a Blake. Y subir con él la ambistad. Simplemente para conseguir. Las habilidades. Más o menos. Entendéis por dónde va el tema. ¿No? Y luego. Si lo queréis. Para vuestro Dream Team. Vuestro personaje. Pues pensar. En qué personajes. Os van a acompañar. Por ejemplo. Este acompaña a Chubasa. Porque las habilidades. Pues tienes algo. Que es el vínculo. En este caso. Pues vínculo con Chubasa. Y si tu personaje está en campo. Y Chubasa también. Pues. La técnica y la velocidad. De tu personaje aumentan. Si vas a tenerlo en la delantera. Junto a Schneider. Mismamente. Pues lo mismo. Buscas a Schneider. Vínculo. Y te sube el ataque. Y la potencia. Y vas a tener. En el centro campo a Díaz. Pues bueno. Lo mismo. Vínculo con Díaz. Te sube la técnica. Y la velocidad. ¿Qué más? Vas a tener en defensa. Pues al señor Jin este. Pues más lo mismo. Buscas un vínculo. Vínculo con Jin. Te sube la potencia. Y la defensa. O sea. Como veis. Hay muchos tipos de estrategias. Dependiendo de. Que os interese. Tenéis a Müller ahí. Pues vinculo con Müller. Buscáis mucho. Y así conseguís cosas. Esto yo que vosotros lo pensáis. O sea. Primero podéis hacer un personaje. Para testear. Y ver cómo funciona el tema. Y luego. Pues pensar bien. En qué personaje quiero. Cómo lo quiero utilizar. Qué enfoque le quiero dar. Y así. Pues busco. Y luego. Los objetos. Y las cosas que me interesen. No tengo más que decir. La verdad. Que subáis. Es enfocaros. En subir al máximo. Con los personajes. Porque luego. Si subís al máximo. Y lo hacéis bien. También vais a desbloquear. Como he dicho. Sus super tiros. Os va a aparecer. Antes de un partido. Que creo que es el último. Aunque no me hagáis mucho caso. Os va a aparecer una misión. Que te dice. Haz esto. Y si lo completas. Te doy. El super tiro. Por ejemplo. A mí. Pues me ha aparecido con Blake. Me ha aparecido con Chubasa. También. Que son dos. Con los que subí mucho el tiro. Y me ha aparecido con un tercero. Que ahora mismo. No sé cuál es. No me acuerdo. Y nada. Si vais a defensa. Pues lo mismo. Buscáis. Defensas potentes. Cogeis. Pues. Miráis a los defensas. Sobre todo. Podéis mirar. Pues a Jin. Que es un buen defensa. Y veis aquí. Entradas. Bueno. Este tiene. A, B, B. No son muy buenas. Bueno. Más o menos. A Robson. A ver que tiene por aquí. Los dos son menos. También podéis buscar un buen bloqueo. Los bloqueos son muy fáciles de entender. Por ejemplo. Jin. Tiene un muy buen bloqueo de potencia S. Lo malo es al alcance C. Por la potencia S. También podéis mirar a los porteros. Porque también tienen entradas. Vale. Y bloqueos. Muchos de ellos. Y nada. Buscáis al personaje. Que más os guste. Y subís la amistad con él. Y según vais subiendo la amistad con los personajes. Aparte de desbloquear cosas para vosotros. Llega un momento que si la subís a tope. Pues desbloqueáis también cosas para los personajes. Y a ver si esto va. Vamos. Vamos a tirar del Japón por ejemplo. Pues desbloquea y cositas para los personajes. Como por ejemplo. Que creo que me los he pasado. Aquí. Para los señoritos Tachibana. A ver si van. En tema de habilidades. Pues podéis desbloquear la habilidad de capitán. Y desbloquear una sexta habilidad. Que aquí no tienen. Y esto como lo haces. Pues subiendo muchísimo la amistad con estos personajes. La subes a tope. Y desbloquearías pues sus esta habilidad. Que ahora mismo no sé cuál es. Pero bueno. Tengo ahí. Los apuntes. Y nada. Básicamente eso lo veréis. Pero bueno. Eso no tiene nada que ver con hacer vuestro personaje. Eso va aparte. Una vez que tengáis vuestro personaje. Pues os podéis centrar en subir la amistad a tope. Con ciertos personajes. Y con los de vuestro Tintin. Sobre todo. Para así desbloquearles cositas. Espero que haya quedado un poquito más o menos claro. Sé que es un poco lío. Pero bueno. Antes de empezar. Centraros. Pensar en la posición. Pensar. Yo elegiría el Furano. Como he dicho. Que es con el que más fácil se consigue la puntuación de hazaña. También luego. Pues pensaría muy bien en qué tipo de personaje quiero. En qué estadística quiero potenciar a tope. Y qué tipo de juego quiero. Si pasar balones. Rematar. Regatear. Defender. Bloquear. Hay 38.000 combinaciones distintas. Y me tiraría por eso. Cogería un objetivo. Un objetivo Aitocho. Bien. Y me centraría en eso. Y todo lo demás. Pues son cosas que rodearán a tu objetivo. Que te llevarás gratis. Pero. Yo que tú elegiría un objetivo de primeras. Y cuando tengas claro eso. Pues vendría a la tienda de personajes. Y compraría. Compraría. Y compraría. Y compraría. Y si no tengo mis brazaletes de oro. Pues no seguiría jugando. Seguiría tirando aquí. Hasta que me salieran. Pues mis brazaletes de oro. Tiraría aquí. Y miraría. Me ha salido un brazalete de oro. Pues no me ha salido. Pues no quiero jugar. Así que. Vuelvo a tirar. Y cuando me salga mi brazalete de oro. Pues vuelvo a tirar. O sea. Vuelvo a jugar. Y así. Y así. Pues es como te subes. Las cosas. Básicamente. Espero que más o menos haya quedado claro. Sé que es un poco lío. Pero quería tocar todos los puntos. Porque me parece muy interesante. Y muy importante. Esto de. De crear tu propio personaje. Y nada. Si no os ha quedado muy claro. Cogeis una libretita o algo. Y vais apuntando. Dando poco a poco. Los consejos que doy. Y los repasáis. Y con esto. Y un bizcocho. Pues nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Con quien le pueda interesar. Dejar abajo en los comentarios. Lo que queráis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto. Lo que estoy haciendo. Es sacar un vídeo. Random sobre el juego. Y sacar un vídeo. De la historia del toho. Para bueno. Ir combinando una cosa con otra. Para que no sea tan aburrido todo. Así que. En un próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.